Bien en Tamaulipas, pero ahora vamos con Denisse Romero, porque hay información reciente sobre el desplazamiento de las familias. Le decía ayer, desde ayer está sucediendo esto, la jornada violenta que se vive en los municipios fronterizos, pues ha hecho que muchas familias tengan que salir huyendo de los lugares en donde pues antes vivían con cierta tranquilidad. Denisse Romero, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, la frontera chica de Tamaulipas está viviendo un episodio fuerte de violencia, como se vivió en el 2010, que ha generado el éxodo de familias. El alcalde de Miguel Alemán, el alcalde panista de Miguel Alemán, confirmó que son más de 50 familias las que han sido desplazadas, las que se han retirado, han huido prácticamente del poblado Los Guerra, ahí en Miguel Alemán, ante los hechos de violencia que se han registrado, que se han desatado. Confirmó que se hace un recorrido actualmente para conocer a ciencia cierta el número de familias afectadas. Y en rueda de prensa, el vocero de seguridad, Jorge Cuellar, mencionó que con el fin de tener un estudio real sobre la situación que se vive allá, sostenían un diálogo con el alcalde del municipio de Miguel Alemán para hacer un diagnóstico oficial tras las situaciones derivadas de la delincuencia en esa zona. Manifestó, ya se ha reforzado la seguridad e incluso invitaron al alcalde a la reunión de la mesa de seguridad. Esto fue lo que informó el vocero. También he reconocido que no únicamente es el Miguel Alemán. Ustedes, mejor que nadie, saben que es en toda la frontera. Alcalde, ya tuvieron la estadística. Desgraciadamente, en Miguel Alemán nos ha tocado vivir escenarios complicados. Hemos hecho nuestra chamba. No podemos dejar de reconocer que hemos recibido participación muy importante de parte de la Guardia Estatal y de CEDEN. ¿Alcalde, cuántas familias, cuántas personas? No tenemos el dato exacto. Pero sí te puedo asegurar que más de 50 familias sí han tenido que salirse de los guerreras. ¿Ya hubo el acercamiento? ¿Perdón? ¿De más de 200 familias? Yo soy el alcalde, yo soy el que estoy ahí. Y andamos recorriendo a través de un programa que nosotros estamos ejerciendo que se llama Reconstruyendo los Guerras. Estamos recorriendo casa por casa. Y estamos también, de alguna manera, mostrándonos solidarios con las familias. Y apoyando, apoyando lo más que podamos a todas las familias afectadas. Es parte de lo que ha trascendido, insisto, se habla de más de 50 familias, aunque ahorita, en el recorrido que se ha hecho, llevan solo la mitad del municipio. Es el reporte que tenemos. Reporte que te agradezco de verdad, Denise. Buenas tardes por allá. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Sin duda alguna, de todo lo que está sucediendo en temas de violencia allá en Tamaulipas.